Es momento de cambiar de tema. Recordemos que el sábado fue el cumpleaños de nuestra ciudad. Así que un mural inspirado en los crepúsculos barquisimetanos fue uno de los regalos que nuestra ciudad recibió en sus 472 años. Pero vamos a ver detalles de esta hermosa actividad. Barquisimeto recibió de regalo en sus 472 años un mural inspirado en sus bellos crepúsculos gracias a una iniciativa del voluntariado Manos del Corazón junto al artista larense Claudio Elena Riera Villalón quien convirtió con ayuda de la comunidad una pared ubicada en la urbanización Los Cardones en un lienzo de colores y mensajes para nuestra ciudad. Estamos aquí dándole un hermoso regalo a Barquisimeto en sus 472 años porque queríamos dejarle algo a la ciudad que perdurara en el tiempo y que cada vez que lo veamos nos sentamos felices de ser guaros. Para esto buscamos a la talentosa Claudia Villalón quien hizo su magia todo bellísimo hoy y muchísima gente vino, participó ha sido de verdad una experiencia inolvidable, demasiado bonita donde muchísima gente se ha sumado y ha sido parte de este hermoso proyecto. Estamos muy agradecidos con todas las personas que se sumaron y todas esas empresas que desde un principio nos apoyaron como Floripain que puso toda la parte de pinturas y las brochas la gente del Caujaral con su logística y su amor de verdad versátil van que le puso sabor al día de hoy para que fuera realmente una fiesta para celebrar el cumpleaños de nuestro querido Barquisimeto. La actividad de hoy fue una verdadera belleza estamos aquí desde las 8 de la mañana y desde esa hora llegaron voluntarios a la realización del mural el mural era de 23 metros y terminamos haciendo 60 porque la gente quería seguir pintando el edificio quería más mural y bueno así lo hicimos y a pesar de que hicimos el triple del espacio vamos a lograr terminar a la hora que es a las 6 y medio para cantar el cumpleaños Barquisimeto. Más de 30 personas se unieron para esta bonita actividad que finalizó cantando el cumpleaños Feliz a Barquisimeto acompañados de una linda y rica torpa. De la misma forma Claudia Elena recordó a todos a que cuidemos estos espacios que embellecen y le dan un toque diferente a nuestra ciudad. Yo de verdad les pido a toda la comunidad que nos ayudemos entre todos a que este trabajo que hicimos con tanto cariño perdure en el tiempo que lo cuidemos, que lo protejamos y que bueno, que seamos todos guardianes de esto que es para la ciudad y es para nosotros. El voluntariado Manos del Corazón y la artista Claudia Elena Riera Villalón esperan pintar más murales en varias partes de Barquisimeto. ¡Feliz cumpleaños Barquisimeto! Muy bonita para nuestra ciudad seguimos con más información.